La madrugada de este 15 de noviembre, un convoy armado protagonizó al menos dos ataques armados en los municipios de Sinapecuaro y Queréndaro, Michoacán. El saldo es de un muerto y un herido. Durante su paso, los criminales realizaron detonaciones de armas de fuego contra la fachada de la presidencia municipal, arrojaron ponchallantas y realizaron la quema de tres vehículos. Poco después se informó un segundo ataque armado, ahora en el municipio de Queréndaro, donde un elemento de la policía local, identificado como Jorge Luis Ponce Gallegos, perdió la vida. A través de un comunicado, el ayuntamiento de Queréndaro informó que la agresión también dejó herida a una agente municipal, misma que fue canalizada a un hospital para su atención médica. ¡Gracias!